La epidemia de dengue se expande por diferentes barrios de Capital Central y otros departamentos. La semana pasada, Salud declaró alerta epidemiológica. Los servicios públicos de salud están repletos de cuadros febriles. En el Materno Infantil de Loma Puitá no es diferente. En ese hospital ya superaron los 700 casos de cuadros febriles. Estamos teniendo hasta la semana 7, que fue la anterior, no esta que pasó, sino la anterior, tuvimos 700 casos, 760 casos aproximadamente de casos febriles, de los cuales 186 casos aproximadamente son casos acá de nuestra zona, de Loma Puitá. En el caso de las embarazadas que llegan con cuadro febril, habitualmente son internadas. Quedan bajo observación el tiempo que sea necesario hasta que se descarte algún peligro para la mujer o para el bebé. Tengo un registro de aproximadamente de 10 a 12 casos de embarazadas, con casos febriles también, de los cuales 3 embarazadas son de la zona, el resto son de fuera de zona. El médico comentó que por el momento no tuvieron ningún caso grave ni derivación fatal por la enfermedad. Al igual que otros hospitales, los cuadros febriles generan una gran carga en la atención sanitaria.